Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual como parte del primer ciclo de conferencias realizado por GES con Vial, que busca compartir las nuevas tecnologías, métodos y tendencias que tenemos en los grandes proyectos del Perú. Los ejes temáticos que se desarrollarán son infraestructura vial, minería, energías renovables y BIM. Para lo cual, para su desarrollo exitoso de este evento, se contará con la presencia de destacados expositores nacionales, quienes compartirán su experiencia y conocimientos. Mi nombre es Gabriela Loarte y en esta oportunidad estaré acompañándoles como moderadora. Para dar pase a la sección de ponencia, antes daré unas breves pautas del evento. Podrán dejar sus consultas y comentarios a lo largo de la conferencia en la caja de preguntas ubicada en la pestaña inferior del Zoom y direccionarlo al nombre de GES con Vial para ser respondida por el expositor al finalizar su presentación. Y se brindirá certificación a los asistentes. Ahora sí, damos por iniciada nuestra conferencia, que tiene como título BIM Aplicado de Infraestructura Vial. Ahora, invitaremos al Magíster Ingeniero Luis Carrion, ingeniero geólogo, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Project Management, con certificación BDC por la Universidad de Stanford, especialista en BIM y GES. Desde hace nueve años se dedica a BIM Aplicado de Infraestructura. Ha dictado en distintas universidades, como la Universidad San Martín de Porres, UTP, en el Diplomado de la Universidad Nacional del Centro. Actualmente es director del programa BIM para minería del UPC. También es CEO de la empresa BIM Networks y socio fundador de Aptro. Bueno, sin nada más que decir, le damos la bienvenida al ingeniero Luis Carrion. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias a GESCOMBIAL por la invitación a esta serie de conferencias. Y bueno, vamos ahora a compartir un poco las experiencias con respecto a un tema importante, interesante, y sobre todo que ahora que la norma o el BIM está aplicándose en el país de una manera mandatoria, por así decirlo, ya como conocemos desde el año pasado, existe una guía nacional y hace tres años, en el 2019, empezó el camino de la aplicación del BIM justamente en el país. Viene a trabajar en paralelo, en comparación a otros países que ya también están aplicando la metodología. Vamos a hablar del BIM aplicado a la infraestructura vial. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a poder contextualizar, y sobre todo diferenciar con respecto a seguramente el BIM que muchos de ustedes conocen, que es el BIM para edificaciones. Hay mucha diferencia entre el BIM aplicado, primero a infraestructura, que digamos es el macro, y es diferente también al BIM aplicado a edificaciones y a otros tipos de BIM, tanto en los software que se utilizan como en la magnitud de los proyectos. Vamos a hablar un poco de algunos ejemplos también, en los cuales he participado y estoy participando en este momento. y vamos a empezar justamente con esta exposición. Bueno, ya me presentaron un poco, pero conceptualizando también, un poco para que me entiendan, yo aprendí el BIM de otra forma. No aprendí el BIM de la forma tradicional. La teoría BIM es la misma siempre, pero la forma como aprendí el BIM fue totalmente distinta en cuanto al modelamiento. Al trabajar un tiempo tanto para Autos de Latinoamérica como para Autos de Ecuador y acá en algunos resellers, mi formación de geólogo, mi formación profesional de geólogo, si bien nunca ejercí como geólogo, propiamente dicho, siempre me dediqué a los sistemas y a las nuevas tecnologías, ese camino me llevó a aprender, como les decía, de otra forma la aplicación de la metodología BIM, sobre todo el modelamiento BIM. De hecho, una de las primeras certificaciones que obtuve en Autodesk University fue el poder trabajar con diferentes software para poder generar obras viales, tanto puentes, túneles, carreteras, etc. Entonces, entendí que existía otra forma de modelar, no solamente la que se enseña tradicionalmente con los software de edificaciones, sino mucho más allá y obviamente más global y sobre todo más real, sobre todo una aplicación más real. La pandemia me llevó a dedicarme a salir de campo, donde trabajo con drones y con escáner láser ya hace bastante tiempo, para poder desarrollar proyectos y trabajar tanto con la UPC, con la Universidad Continental y con la Universidad Creativa en Costa Rica y con la Universidad San Francisco Javier en Bolivia. Entonces, habitualmente diseño justamente este tipo de aplicaciones, sin entrar, por ahora sin entrar todavía de lleno al hecho del modelamiento, que creo que, como les dije al inicio, ahí está la real diferencia. La aplicación de la metodología es la misma para todo el ciclo de vida del BIM, eso lo vamos a ver en un ratito, y vamos a ver también la diferencia que tenemos con respecto a otras, al BIM en general. Un pequeño temario, conceptos iniciales donde aplicamos, en los ejemplos prácticos es donde vamos a quedarnos más tiempo, si bien el orden hace que las preguntas las hagan al final, ya pueden, cada vez que tengan una duda, por favor, las pueden escribir en el chat o con Gabriela, poder lanzar sus preguntas en el momento que las tengan, para poder responderlas apenas tenga la posibilidad. Y empezamos. El BIM es el mismo para todos, el concepto BIM es siempre el hecho de utilizar esta metodología, porque es una metodología, una forma de trabajo, que para empezar involucra muchísima información, que se aprovecha a lo largo de vida de todos los proyectos. La gran diferencia del BIM, por ejemplo, con el Project Management, es utilizar los modelos. Y acá yo hago una diferencia siempre que a algunos seguramente les va a parecer un poco bizarra. El BIM para mí la parto en dos. El BIM lo parto en dos. El 50% del BIM es la gestión de los proyectos usando la metodología, y el otro 50% es el modelamiento BIM. Entonces, la unión de los dos obviamente hace exitoso y hace que los proyectos, si lo aplicamos bien, obviamente, porque esto no es una medicina para la enfermedad, no lo cura todo, pero si tenemos la posibilidad de aplicar bien la metodología, obviamente tendremos éxito al momento de desarrollar los proyectos. ¿Qué es lo más interesante para mí que he visto a lo largo de los años aplicando en varios proyectos la metodología, sobre todo en minería y en carreteras? Definitivamente es la toma de decisiones. La posibilidad de tener diferentes alternativas en un solo modelo para poder, junto con los modeladores, con especialistas, tener la posibilidad de tener una real alternativa para que al final, cuando se sale a construir, se tenga la menor cantidad de errores posible. En teoría, no deberían haber errores. En teoría, el modelo final debería ser el modelo que se construye, por eso se le denomina Digital Twin, ¿no? Modelo digital, gemelo digital. Pero, en Latinoamérica, creo que en general, y esto también en base a la experiencia, se aplica el BIM y se confunde el modelamiento con el BIM en sí, ¿no? Cuando el modelamiento, como les dije hace un momento, es parte del BIM, en un 50%, si los especialistas que gestionan el BIM simplemente se convierte en tener un modelo bonito del proyecto y nada más. La idea del BIM es siempre utilizar el modelo para poder construir. Me adelanto un poco a lo que voy a comentarles al final. Los proyectos en los cuales he participado y estoy participando, tienen una diferente forma de aplicación del BIM. Estoy trabajando ahora en un proyecto junto con mi equipo en las últimas cuadras de la Avenida Universitaria, en Carabajillo, y hemos ingresado a trabajar cuando ya el proyecto había empezado. Entonces, aquí se está usando la metodología un poco más para control de obra, que para poder, digamos, utilizar el modelo final al momento de empezar la construcción. Entonces, como les digo, no esto no pasa solamente en Perú, sino que en Latinoamérica en general, por la misma, por el mismo proceso de adaptación en el que estamos a trabajar con la metodología, todavía no hay como que un, considero yo, y repito, es un opinión personal, que no hay una aplicación del BIM totalmente como lo manda la teoría. La teoría nos dice que nos confundamos en el modelo, que tengamos la posibilidad de trabajar con diferentes propuestas. Y de ahí, después de confundirnos en el modelo, pasemos a trabajar, pasemos a obra, pasemos al campo, y cometer la menor cantidad de errores posibles, e incluso, les voy a mostrar proyectos en los cuales prácticamente los errores no existen. Obviamente, no son proyectos peruanos, sino que son proyectos de fuera, de Europa particularmente, en donde la aplicación del BIM es, digamos, superlativa. Ahí las cosas las tienen claras, y obviamente también tienen otra forma de aplicar los proyectos. esta posibilidad de tomar mejores decisiones, y sobre todo minimizar riesgos, como les comentaba, es algo que, es un factor que he logrado identificar como uno de los más potentes al momento de trabajar con la metodología. Bueno, en el momento de alguna oportunidad, podremos hablar del tema mineros, que en realidad ahí, la posibilidad de ver estas diferentes alternativas, se hace mucho más poderoso el uso de la herramienta. Y bueno, también, como pasa en toda la aplicación que viene en el país, estamos en un proceso de, digamos, de constante implementación, no solamente el sector privado, sino también, obviamente, el sector público, ¿no? Si nos regimos a lo que es el sector público, hacia el 2030, hasta un nivel, el Estado tiene que aplicar la metodología BIM en diferentes entidades, tanto en ministerios, gobiernos regionales, incluso municipalidades, algunas municipalidades. Entonces, ese plan que tenemos, digamos, planificado hasta el 2030, que empezó en teoría en el 2020, nos lleva a que en este momento estemos en la etapa de capacitación. Entonces, yo creo que justo este es el momento para, en realidad, aprender la metodología y sobre todo, empezar a utilizarla y que existan la mayor cantidad de proyectos pilotos, ¿no? En una de las universidades en las cuales estoy trabajando ahora, enseñando, hay grupos de, digamos, de profesionales, de diferentes entidades, que ya están pensando en generar proyectos pilotos utilizando la metodología, ¿no? y eso creo que va a llevar a que pasemos a una etapa en la cual el desarrollo de los proyectos en BIM tenga una real una real importancia y sobre todo veamos resultados verdaderos. la aplicación del BIM como le dije hace un momento en edificaciones hay mucho avance, muchos buenos profesionales, excelentes modeladores y herramientas que se utilizan de muy buena manera, ¿no? Pero yo creo que todavía el digamos el círculo completo a mi parecer en muy pocos proyectos se ha cerrado de una manera de una manera exitosa, ¿no? Una anécdota, cuando estuve en el BIC de Stanford los proyectos, la mayoría de proyectos que presentábamos como proyectos finales eran proyectos que no habían terminado de buena manera, que la aplicación de la metodología no había sido no había terminado de forma exitosa. Entonces hablo de hace dos años, ¿no? en los cuales terminamos ese ese diplomado. y creo que todavía estamos en un proceso en el cual como estamos también en un momento en el cual los profesionales que no conocen la metodología todavía tienen puestos gerenciales, puestos de decisión, ese es un factor muy importante porque también considero que la metodología DIN es una decisión gerencial, ¿no? si las cabezas no están totalmente involucradas y decididas para poder aplicar la metodología en realidad pues simplemente no se va a usar de la mejor forma y más que una solución va a ser un problema y hay muchos casos de eso, ¿no? entonces lo que le voy a mostrar obviamente es primero un ejemplo de fuera, un ejemplo de Europa y después un ejemplo que hicimos el anteño pasado en un puente en el sur y finalmente vamos a visualizar lo que estamos haciendo ahora, justamente el proyecto que estamos haciendo en Caraballo para que más o menos tengamos un espectro de cómo se aplica este BIM en el cual el BIM para proyectos viales lo incluyo dentro del BIM para infraestructura como les digo separo este tipo de modelamiento en dos BIM para infraestructura y BIM para edificaciones ¿y por qué lo separo así? porque la misma cantidad de software que se usa son totalmente distintos si voy a si me propongo hacer un modelo BIM de un edificio de un colegio o de un hospital el Revit que hablamos particularmente de un software puede ser utilizado para completar prácticamente todos los procesos y todas las especialidades para modelar todas las especialidades y si pasamos a Davis Works podemos incluir el cronograma el 4D y quién sabe los costos del 5D y tener un un modelo exitoso con y le agregamos un par de software más y podemos incluir prácticamente todas las especialidades ¿no? en cambio en el BIM para infraestructura es totalmente distinto en el cual el Revit es parte del modelamiento no es el software principal no es el software en el cual este no quiero hablar no quiero hablar de marcas ni de ni de ni de programas específicos pero esta parte de de BIM para edificaciones es digamos una pequeña parte de todo lo que sería el BIM para infraestructura ¿no? que pueden ser proyectos viales de lo que vamos a ver un poco más a profundidad del día de hoy que pueden ser puertos que pueden ser aeropuertos que pueden ser obras ferroviarias o metros por la misma digamos el mismo el mismo cariz que tiene los software edificaciones es muy difícil representar en estos software lo que son las los proyectos de gran envergadura ¿no? debemos trabajar con software que estén preparados para ese fin y hay toda una demostración técnica de por qué no se deben usar los software de edificaciones para hacer proyectos de infraestructura que ojalá que en algún momento se pueda hablar también de eso porque también es un tema bastante largo y engorroso pero independientemente de los nombres porque podemos nombrar marcas y también software específicos independientemente de eso hay que utilizar los los programas correctamente ¿no? eh y ahí está la diferencia como les dije para hacer una edificación es probable que uno o dos software que sale tres sean suficientes para este tipo de proyectos uno debe manejar flujos flujos de trabajo flujos de comunicación entre los programas para poder llegar a un modelo exitoso ¿ok? los ejemplos que voy a mostrar básicamente son ejemplos con software Autodesk pero olvidémonos de los software como digo entendamos más bien el concepto ¿no? puede ser podemos aplicar esto tranquilamente con software gratuitos o podemos aplicar tranquilamente con software de MicroStation que en Estados Unidos es tan potente como Autodesk ¿no? y ahí es donde vamos a ver la diferencia de la aplicación de los software ¿no? vamos a ver algunas algunos ejemplos prácticos cuando ya hablamos específicamente infraestructura vial voy a mostrar tres como les digo y vamos a empezar con mi favorito para mí es sigue siendo a pesar de haberlo visto en el año 2014 sigue siendo para mí el proyecto estrella ¿no? porque creo que en Países Bajos en Holanda o en Noruega en Dinamarca en Alemania considero que son los países en los que mejor se aplica este tipo de vin en donde obviamente pues Holanda siendo un país que más de la mitad del tiempo más de la mitad del año está debajo del agua el 45% del país está debajo del agua la posibilidad la necesidad de construir canales de construir pasos a desnivel con 3, 4, 5, 6 pisos es 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 más que una necesidad ¿no? y hay mucha diferencia obviamente también en la en la generación de estos proyectos para mí este proyecto es emblemático y vamos a verlo para entenderlo ¿no? para empezar es un proyecto que tuvo mucha tiene mucha repercusión porque hay un montón de mucha información que se puede tomar y se puede utilizar para poder trabajar exitosamente un proyecto de infraestructura vial como es este que es la reconstrucción de una highway de una de una supercarretera que tenía 27 kilómetros y en el cual para los que conocen un poco de civil los que conocen un poco de civil 3D o de o de este open roads se usaron corredores que son las carreteras en 3D ¿no? para poder generar ese esa supercarretera y no solamente se hizo eso sino también se logró hacer cálculos de volúmenes como vemos acá teníamos la posibilidad o tienen la posibilidad de ver tanto cuánto es su base cuánto asfalto cuánto hubo movimiento de tierra a lo largo del proyecto y sobre todo que a pesar que este proyecto les digo desde el 2014 ya lograban hacer que se trabaje colaborativamente en este caso a pesar de que en ese momento solamente existía el el auto de 360 lograron trabajar colaborativamente para que no solamente los 57 diseñadores sino más de 200 personas tuvieran acceso total a lo que es el el proyecto y participaban obviamente de forma colaborativa que es otro de los paradigmas del BIN el BIN solo no funciona tiene que ser un trabajo colaborativo entre los especialistas y las diferentes especialidades y vamos a ver un poquito después que no solamente utilizan el modelo y la posibilidad de trabajar con con este tipo de de flujos para la construcción sino también para el mantenimiento y hay un tema bastante importante que creo que hasta hasta ahora a ver después de ocho años cuando nos damos cuenta es bastante es bastante aleccionador por así decirlo ¿no? si ven abajo a la derecha dice cero print check prints o sea quiere decir que no utilizaron ningún plano impreso para la construcción de esta o para o para la reconstrucción de esta vía y a eso en realidad escuchar eso entender eso para mí fue obviamente darnos un giro de 360 grados a lo que habíamos aprendido en la universidad desde el primer día de clases prácticamente aprendemos a hacer planos los civiles y los arquitectos más imagínense un mundo sin planos imagínense construir sin planos ¿no? ¿cómo cómo hacemos para construir entonces todos los los profesionales que participaban en campo llevaban tablets y seguían de las tablets para poder construir no tenían la necesidad de imprimir planos sino todos se comunicaban al modelo central al modelo federal o como le llamamos le llaman en edificaciones se comunicaban a través de una tablet entonces ahí empezamos a tener un cambio absoluto en nuestro paradigma clásico en ingeniería de arquitectura ¿no? un poquito difícil de entender creo yo para nuestra mentalidad latinoamericana pero eso es parte de los cambios que había o sea obvio que las condiciones son totalmente diferentes ¿no? porque este proyecto es un proyecto que no solamente a diferencia de los que hacemos aquí ¿no? aquí primero se hace una unos términos de referencia para poder escoger a la empresa que va a hacer el diseño ¿no? cuatro años antes que el proyecto se haga ¿no? cuatro o cinco años antes hacen los estudios básicos y todo eso y posteriormente se escoge con otros TDR con otros concursos a la empresa que va a construir acá no acá por lo menos en en Holanda y creo que casi todos los países de Europa los proyectos son de diseño construcción financiamiento y mantenimiento en un solo contrato entonces eso hace que en realidad cambie absolutamente la forma de trabajo porque hay una continuidad no trabajan uno dos años sino incluso hasta los veinticinco años de mantenimiento que es la obra son proyectos a larguísimo plazo cosa que en Latinoamérica prácticamente no existe ¿no? y lo más importante también aparte de los planos no impresos es lo que vemos aquí ¿no? Asbilt, Hannover y Navin Contender o sea el entregable final el Asbilt no es no son planos sino es el modelo 3D colocado en un repositorio de datos eso es otra otro paradigma que nos rompen a los que hemos estudiado en Latinoamérica en ingeniería o arquitectura cambia totalmente la forma de ver los proyectos entonces si tenemos esto como 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 contexto inicial de trabajo entonces ya estamos trabajando ya estamos hablando de otra forma de encarar los proyectos vamos a ver justamente ojalá que se vea bien lo que es la carretera si bien aquí el software que utilizaron fue InfraWords en ese momento se llamaba InfraWords 360 empezaron en el año 2014 en ese momento el software tenía 3-4 años de desarrollo no tenía mucho desarrollo pero lograron colocar detalladamente todos los componentes de la vía todos los componentes que se necesitaban reconstruir e incluso más de lo que de lo que el proyecto mismo recomendaba para poder llegar a este modelo para empezar desde que nos muestran el proyecto o el modelo final en un software tan innovador en ese momento como InfraWords ya es otra forma también de trabajo y acá ya empezamos también para los que algunos conocen digamos superficialmente InfraWords aseguran de que InfraWords solamente se utiliza para hacer modelos conceptuales es otro de los errores que se cometen obviamente es un software el InfraWords como todos los softwares y si le damos información detallada nos va a mostrar información detallada si le damos información conceptual no va a dar información conceptual entonces entonces el trabajo con el con este con este software no solamente como les digo es únicamente con InfraWords para poder llegar a eso necesitamos un flujo de trabajo y acá viene otra cosa que lo tercero que por lo menos a mí me me voló la cabeza y era es algo que lo tenía en la mente pero no sabía cómo desarrollarlo en ese momento que lo vi para mí fue muy importante el flujo de trabajo el hecho de trabajar con diferentes softwares si contamos ahí deben haber unos 12 13 softwares quizá de 14 y ahí viene la primera pregunta o sea ingeniero tengo que aprenderme los 14 softwares para poder hacer un modelo de este tipo en realidad no en realidad no es necesario que sepas el 100% de los softwares pero sí más que más que conocer los softwares en sí lo más importante es conocer el flujo la comunicación entre ellos eso es realmente lo importante vamos a ver aquí por ejemplo vamos a la parte de diseño en los cuales está incluido incluso nuestro amigo el civil pero nuestro amigo red también está ahí en este caso en ese momento el desarrollo del del infra todavía no tenía un módulo de puentes tampoco lo tenía el civil entonces los puentes los hicieron en red por eso llaman civil structures pero acá lo interesante es esto el DWG cómo se va comunicando hasta el autocad lo utilizaron para poder hacer referencias externas utilizaron un software externo que ellos llamaban MX para generar el alineamiento principal y lo trajeron en la NXML a Civil 3D la NXML es un formato que para mí es uno de los más importantes al momento de comunicarse entre este tipo de flujos y en Civil 3D hay una comunicación direccional con el IMX por ejemplo si yo tengo mi modelo final en InfraWords puedo regresar a Civil para hacer mis planos hubo una época creo que el año 2015 2016 si no me equivoco que InfraWords podía ser podía generar planos pero ahora si queremos hacer planos si queremos seguir trabajando de la forma tradicional podemos regresar de InfraWords a Civil a través del formato IMX está el Revit están los formatos de Revit que llegan también a InfraWords pero como se dan cuenta es parte de un todo no es todo y ahí es otra de las de las diferencias que les digo si tenemos datos externos o por ejemplo si queremos tomar datos de digamos de repositorio en lo que tienen ya información el 3D Warehouse ya no existe el Autodesic eso existía en el 2014 pero el 3D Warehouse que es la librería de modelos 3D del SketchUp se utiliza tranquilamente ¿no? y acá hay un formato muy exitoso que es el formato DAE que se integra tranquilamente a las librerías de InfraWords y si trabajamos lo que son las fotografías aéreas entramos al mundo GIS algunas veces me preguntan si el GIS he leído también ¿no? que hace una diferencia entre el GIS y el modelamiento de BIPA de Infraestructura y en realidad no hay una diferencia el GIS está obligatoriamente incluido dentro del modelo de BIPA de Infraestructura el GIS es súper importante desde la georreferenciación desde la ubicación real del proyecto cosa que no hace el Revit el Revit no georreferencia y ese es otro tema de discusión seguramente muchos de ustedes dirán que sí georreferencia pero hay una explicación técnica para demostrarles que no georreferencia porque el Revit es un software plano el Revit es un software terraplanista como dice mi amigo Jeremy Hernández de Costa Rica en cambio el Civil 3D el Infraworks el Concept Station el Open Roads el GIS todos los software del GIS son software que manejan sistemas de correnadas es súper importante porque manejamos las fotos aéreas ya sea tomadas con drones ya sea tomadas con satélites en el entorno GIS entonces también está incluido el entorno GIS y para los que les gusta el 4D y la posibilidad de hacer detección de interferencias está en Navisboard y acá el flujo es igualito al flujo que hacemos en el en el modelamiento de edificaciones cambien Infraworks por Revit y pasen a Navisboard la información claro acá se pasa en diferentes formatos el más importante es el FBX es un formato de modelos 3D propietario de Autodesk que es obviamente muy bueno para comunicarse con el Navisboard y aquí entramos si queremos al 4D ya sea en Primavera ya sea en Project podemos tener la información y llevarla a Navisboard y poder ver como vemos en muchos videos cómo va el avance de la obra ¿no? cómo va el avance de la obra y en este caso cómo va el avance de la carretera obviamente dentro de Navisboard el flujo es el mismo el flujo es exactamente el mismo claro acá cambia la posibilidad de guardar la información en este caso ellos utilizaban Volt repito hablamos de 2014 junto con SharePoint para poder guardar la información y además tenían un sistema propio que es muy interesante que se llamaba Vice en el cual teníamos muchos más detalles y sobre todo que era impresionante porque está conectado directamente InfraWorks y me preguntaron ¿pero cómo se conecta InfraWorks? entonces vamos a ver algunos ejemplitos de cómo es que se conecta la información y obviamente otros otros este otros formatos cómo se conectan a nuestro a nuestro a nuestro modelo 3D final ¿no? el primero lo primero que vamos a hacer es algo que seguramente muchos preguntan ¿no? ¿cómo nos conectamos a los modelos de 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 Revit qué pena un segundo por favor porque acá tenemos que lanzar un video y no veo el video un segundo por favor para corregir eso al instante al instante sí un segundo por favor para corregir eso porque no veo el video y eso sí me sorprende que no está el video aquí está ok 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 y lo ponemos acá ya está ahora sí creo a ver si se va a ver perfecto ahora sí ponemos play y vemos una parte del proyecto ok acá vamos a ver cómo es que a través de de tooltips o la posibilidad de hacer clic sobre un elemento podemos ver ciertas ciertos tipos de información primero la base de datos y los objetos en donde está todo el detalle constructivo y después el modelo del puente por separado es muy interesante porque ay 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 otra vez se me escapó pero aquí lo vemos de nuevo aquí estamos ok tenemos el puente esto es en torno infragors totalmente nos acercamos al puente hacemos clic sobre el puente y aparece un tooltip el primer tooltip nos lleva a los detalles constructivos del puente obviamente está en holandés nos muestra todo el detalle del puente y más esta es una base de datos que se muestra seguramente es una sql y después a través de un visor en este caso trabajado en Autodesk 360 vamos a ver el detalle del puente incluido seguramente información adicional de toda la estructura entonces no solamente tenemos la posibilidad de acceder a lo que es el la vía el puente colocado en el modelo total sino yendo al detalle tema súper importante porque podemos acceder a la información que necesitemos en el momento si lo recuerdo un poco cuando hablamos de nivel de detalle o nivel de información necesaria que en realidad es la suma del nivel de detalle más de información acá es donde llegamos a ese nivel cuanto más información tengamos obviamente vamos a tener un mayor nivel de información necesaria porque lo combinamos al a lo que es el nivel de detalle si tenemos una geometría muy bien realizada un lot cuatrocientos pongamos y tenemos un quinientos de información un LOI de quinientos podemos tener hasta cuatrocientos cincuenta de el nivel de información necesaria si hablamos en términos de la guía nacional si hablamos en términos de inglés debería ser niveles de desarrollo nivel de desarrollo igual a nivel de detalle más el nivel de información entonces es muy importante saber o trabajar esa ese ese detalle esa forma de de cómo cómo manejar la información finalmente acá vamos a ver ahora un tema también bastante interesante de cómo utilizamos por qué escogen el InfraWorks como 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 software final para que esté el el modelo integrado considero que en ese momento no ya no pasa ahora tenía muchas características bastantes bastante bastante interesantes para poder terminar el proyecto como ellos como ellos lo necesitan uno de ellos era el Design Fit Design Fit era una posibilidad de poder de que los participantes del proyecto puedan ingresar al modelo y colocar sus 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 comentarios ¿no? colocar los comentarios y tener un feedback automático en ciertos lugares en lugares que ellos consideraban del proyecto entonces además de eso el InfraWorks y es una característica que tiene hasta ahora se puede recibir cualquier tipo de formato para poder generar el modelo ok entonces estoy hablando mucho InfraWorks yo sé pero se los nombro porque en este proyecto es el el repositorio final de data pero lo mismo se puede hacer repito en Cosm Station Cosm Station es la la opción Micro Station de la opción Bentley de InfraWorks tan potente y yo diría que incluso en algunos casos mejor que InfraWorks entonces va a depender obviamente del proyecto y la posibilidad de ustedes o el conocimiento de ustedes que software escoger para tener como finalmente repositorio de data otro tipo importante que también ya no existe lamentablemente son las áreas proyectadas los escenarios vamos a ver un ejemplo aquí que también es bastante interesante acá vemos esa opción ya no existe lamentablemente ahí está separado por por etapas el proyecto ok si ven ahí hay un polígono azul que va corriendo a través de las etapas y yo puedo ir específicamente a una de las etapas ingreso allí y puedo ver en ese lugar detalles obviamente que podemos ir a cualquiera de las de los escenarios y visualizar lo que necesitemos lamentablemente tampoco existe eso o sea ha cambiado esta esta forma de 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 trabajo en el InfraWorks actual yo considero que este era mejor porque podíamos ver escenarios ahora solamente hay proposals propuestas que vamos en el cual vamos viendo es más como si fueran como si fuera un control de los cambios que existen en el modelo ¿no? al igual que como trabajamos en AutoCAD que casi todos los que los docentes que enseñan AutoCAD sugieren usar la capa cero acá también hay una capa de datos inicial que se llama master que no es recomendable usarla y ese es el escenario principal digamos el escenario básico el escenario fundamental para poder desarrollar el modelo en InfraWorks ¿no? y un tema más bueno ya que estamos digamos hay mucho más que hablar de en realidad de la cartera N18 muchísimo más en realidad pero yo creo que estos tips nos van mostrando cómo es que se desarrolla el modelo de un proyecto vial de muy alto nivel ¿no? y sobre todo que es un proyecto construido es un ejemplo ustedes pueden buscar en Google sin ningún problema pueden ver tranquilamente lo similar lo parecido lo igual diría yo es el modelo que les estoy mostrando con respecto al modelo final o a la construcción final ¿no? después de explicarles un poco este modelo vamos a explicar ahora un proyecto en el cual sí participé como les comenté el anterior pasado este es un proyecto que se hizo con el consorcio llamado consorcio de puentes del Perú en el cual llamaron al equipo para poder desarrollar un modelo un modelo de el puente de Tarukachi el puente de Tarukachi es un puente perdón es un puente que queda en el sur que queda en Tacna y que consorcio de puentes del Perú trabajaba para el MTC y se utilizó mucho este este modelo que empezó con un trabajo de drones empezó a levantar la información con los drones con bastante detalle con un centímetro o dos centímetros de error y lo que se hizo fue primero desarrollar o crear el puente como estaba en ese momento el uso BIN número uno levantamiento de condiciones existentes como repito se utilizó un drone para poder levantar la información era un área muy grande no sobrepasaba las 10 hectáreas así que se levantó la información al detalle y se generó un primer modelo en el cual se mostraba el puente en la cual obviamente ahí salió muy bonito el puente porque prácticamente estaba bastante no estaba inutilizable pero sí estaba el puente con bastantes daños pero este era el trazo inicial para poder lograr el trazo final pasó prácticamente dos meses y medio en el cual este es el trazo final en el cual después de ay caramba se fue otra vez mil disculpas me estás poniendo play y estamos por acá después de varias alternativas que se que se entregaron hubo un momento en el cual por reunión teníamos hasta ocho o nueve alternativas donde más había problema era en la salida del puente y en el final del puente en donde más había este donde finalmente hubo el problema principal fue entrando al puente por esta vía ¿por qué? porque el ministerio de cultura determinó que esta zona que estoy señalando fue una zona o es una zona este arqueológica entonces había que comprobar que nuestro diseño que el diseño que se proponía no afectaba la zona arqueológica bajo ningún aspecto ¿ok? entonces para eso se utilizó otro software también en este caso se trabajó con vehicle tracking vehicle tracking es un software que trabaja con Civil 3D el cual nos permite hacer análisis no solamente de de tráfico nos permite crear estacionamientos pero análisis de rutas si no nos puede hacer una simulación de cómo en este caso los autos o los camiones que pasaban por el lugar no tenían ningún problema no tenían ningún tipo de este problemática ni afectaban la zona que se determinaba como zona de cultura ¿no? y después de tener las soluciones se hicieron los detalles del puente y como vemos ahí se hizo una simulación de de los autos sobre sobre Infrabor también teniendo en cuenta obviamente la norma en este caso la idea era que los autos eh vayan a 30 kilómetros por hora que fue lo que se simuló finalmente como es que los ahí vamos a verlo desde desde otro de otro de otro ángulo y ahí vemos el camión que simplemente no afecta en el lugar en ese momento en el en el lugar en donde ocurría el problema ¿no? esto es sobre Infrabor pero para llegar a esto también hay un flujo acá entra bastante 3D Max también para poder verla en los movimientos de los de los camiones ¿no? los movimientos de los camiones son básicamente eh realizados en 3D Max eh y bueno eso es un recorrido hecho prácticamente con un como si estuviéramos dentro de un camión ¿no? simulando los 30 kilómetros por hora eh y el detalle constructivo es bastante impresionante tengo un video por ahí no lo encontraba lo quería poner de cómo creó el puente cuando lo terminaron de construir que lamentablemente no pudimos o sea nosotros trabajamos hasta la parte de diseño y solucionamos estos temas de interferencias y este tema de el Ministerio de Cultura pero posteriormente lamentablemente no no pudimos entrar a la última parte a la etapa constructiva no no nos contrataron eh y trabajaron eh por su cuenta obviamente eh utilizaron el modelo para poder generar el el proyecto final ¿no? Entonces eh este ejemplo si es real este ejemplo si eh si se creó si se trabajó en 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 el sur del Perú así como este ejemplo que vamos a ver ahora que tiene un nombre bastante grande pero es un proyecto que se realiza en Carabay ¿qué estamos haciendo allá? eh o bueno ¿qué se está haciendo allá Invermet con un consorcio eh bastante conocido de Lima está trabajando todo lo que es la la ampliación de la de la de la pista de de todo lo que es el la la avenida universitaria hacia el hacia el final prácticamente es la entrada a la carretera Canto es justamente el final del del proyecto ¿no? eh y lo que se está haciendo aquí es como les comenté al principio a diferencia de 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 la aplicación de la metodología desde el principio se está utilizando eh tanto vuelos de dron como modelamiento para hacer un seguimiento de obra eh les comenté también que lamentablemente ingresamos a la obra un mes y medio después de iniciar iniciar el proyecto así que lo primero que hicimos fue un modelo inicial o sea el modelo planteado por el expediente y hacer una comparación un cálculo de volúmenes entre el momento inicial y el momento en el que hicimos nuestro primer vuelo que como les repito fue mes y medio después de iniciar el proyecto eh obviamente para hacer el modelo y toda la construcción también se hizo un flujo si bien no soy los holandeses traté de hacer mi flujo también eh en el cual vemos desde vamos a ver por aquí desde eh desde la desde el en la generación del de nuestro de nuestro modelo inicial eh que empezamos a trabajar tanto en Autocad como en Civil 3D para generarlo en InfraWords y después el flujo para la actualización de los drones en este caso utilizamos Pix4D Pix4D para nosotros es un software que ya tenemos manejándolo varios años después de hacer ensayo y error muchísimo eh decidimos trabajar con Pix4D porque eh los resultados son mejores y además la cantidad de información con la que trabajamos no baja de dos mil fotos por área nosotros en esos dos kilómetros de vía levantamos cuatro áreas como mínimo entonces podemos manejar dos mil imágenes para tener un detalle que nos permite asegurar una topografía con un centímetro de error ¿no? entonces eh el hecho de tener esa información tenerla georeferenciada obviamente y tener el Civil 3D hace que finalmente tengamos el modelo un primer escenario tenemos el modelo inicial y después los modelos actualizados los modelos los vamos cambiando cada semana cada semana se va actualizando la información pero no solamente es la información de campo sino también la información de elementos externos en un momento le voy a mostrar parte del modelo para que vean que eh también tenemos información también tenemos eh elementos de otros repositorios básicamente de 3D Warehouse y los que no los tenemos en 3D Warehouse los creamos en SketchUp elementos pequeños como puede ser pues no sé este un semáforo específico o una señal de pare ¿no? o por ejemplo en SketchUp estamos haciendo los paraderos que se van a colocar finalmente en el modelo entonces esos elementos los modelamos directamente en SketchUp y también ya después de como estamos también desarrollando el proyecto final como va a quedar el el modelo final eso está en pleno desarrollo vamos a poder enlazar el proyecto finalmente al al Naviswork lamentablemente no tenemos todavía la licencia de BIN 360 ni Autodesk Cloud para poder compartir el modelo pero en definitiva este es el flujo que estamos usando para poder desarrollar este modelo aquí y algo que es bastante interesante podemos crear nosotros una vista del modelo que puede ser compartido para que podamos visualizarlo en alguna computadora o en algún celular o alguna tablet entonces vamos a ver justamente ese modelo primero voy a disculpen la desprolijidad voy a poner aquí esto para poder visualizar aquí el modelo que podrían ver en en las este en las tablets ¿no? o en los celulares a través de un enlace podemos visualizar este modelo que tiene los detalles constructivos del proyecto la cantidad de postes que se tienen ahí se encontraron las interferencias ¿no? pero este 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 visor tiene un una posibilidad bastante interesante que yo lo uso mucho que es aquí abajo donde dice primera persona en primera persona yo puedo colocar colocarme en sobre el lugar y empezar a recorrer simplemente con mi flecha con mi flecha de este con mi flecha dirección puedo ver los detalles que voy que en este caso los detalles de del modelo claro obviamente podemos solamente ver el estado actual del modelo no podemos interactuar como lo podemos hacer en InfraWorks en InfraWorks tenemos otras posibilidades de interactuar pero ya aquí ya es ganancia los ingenieros sin necesidad de ir a campo pueden ver cómo va el avance de la obra o cuántos postes tendrían problemas o cuántos árboles tendrían que quitar o remover lo van a poder ver aquí en el modelo entonces esta posibilidad de ver el modelo en cualquier repositorio en cualquier lugar hace tiene bastante también es una herramienta bastante poderosa y hay muchos más detalles obviamente que te lo mostraría en el modelo de InfraWorks al cual aquí no tengo acceso porque está en obra pero básicamente se trabaja estamos trabajando de esa forma de este tipo de proyectos estamos empezando bueno ya no es un proyecto vial pero se ha trabajado se está trabajando paralelamente a este otro proyecto pero de CEAPAL es un proyecto de de habilitación urbana en el cual se están colocando redes de tuberías en Puente Piedra y hay otro proyecto también de Invermed que vamos a empezar a trabajar ahora sí desde cero creo que va a ser el primer proyecto en Perú que se trabaja desde cero utilizando esta metodología en Ramiro Priale y bueno básicamente eso es lo que quería mostrarles señores otra forma de aplicar la metodología BIM y más que digamos más que que esto sea una clase en la cual yo les enseñe algo creo que es motivación para que puedan aprender otra forma de metodología agradezco de nuevo a Convial agradezco a todos ustedes por la invitación y bueno gracias por haberme escuchado en este tiempo así que le doy el pase a Gabriela para que empecemos con la ronda de preguntas por favor muchas gracias ingeniero por su excelente presentación y si tenemos algunas preguntas la primera de ellas es ¿es posible modelar un puente atirantado de 2.1 kilómetros de longitud en InfraWork es una buena pregunta este a ver aquí no tengo el informe instalado simplemente es una computadora que estoy usando para poder hacer la exposición pero la posibilidad a ver el módulo de puentes InfraWorks ha mejorado muchísimo y los detalles que no los tenga directamente InfraWorks podemos intercomunicarnos rápidamente con nuestro amigo el Revit desarrollamos el puente tal cual lo querramos terminamos el desarrollo del puente en Revit y volvemos a InfraWorks como lugar como repositorio final de información ese es el flujo ¿no? entonces el InfraWorks o el Concept Station o cualquier software de este tipo de modelamiento infraestructural no trabaja solo porque creo que es la lección aprendida de hoy que es todo un flujo de trabajo ¿no? esa sería la respuesta Gabriel perfecto ingeniero a ver la siguiente pregunta es la información de las encuestas de origen y destino puede ingresarse entiendo que se refiere al puente tirantado la respuesta es la misma ¿no? si lo podemos hacer en Revit tranquilamente no hubiera problema para desarrollar un puente de ese tipo ok la otra pregunta es ¿las afectaciones de los predios también pueden ingresarse al modelo? claro sumamente importante sumamente importante claro es una capa de información adicional así como en el en el puente que mostré el puente Tarukachi si bien no lo vimos en el video no se muestra pero hay se marca o se remarca como un área específica se remarca este tipo de problemas que podrían existir no es nada difícil es una capa de información y esta es podría ser una información GIS un shapefile por ejemplo y tranquilamente se puede mostrar el infrabort ese es digamos un trabajo habitual en el en el en el BIMBAR infraestructura no hay ningún problema se puede mostrar sin ningún inconveniente la otra pregunta es ¿cuáles son ventajas y desventajas de los programas en el BIM? Gabriela ¿no te escuché la pregunta? ¿cuál es la ventaja y desventaja de los programas en el BIM? entiendo que se refiere a Revit ajá entiendo a qué se refiere a los programas si me refiero si te refiero a los programas en realidad todas son ventajas ¿no? como como digo al principio olvidémonos del nombre del del programa en sí ¿no? pongámosle el nombre que quieran cada software está diseñado para una solución para solucionar un problema ¿no? en el caso de yo creo que también la lección aprendida aquí es utilizar los softwares para lo que han sido diseñados para lo que han sido preparados este como dije al inicio hay muy buenos y excelentes programas de edificaciones como he mostrado aquí son parte de un flujo de trabajo son parte de un todo ¿no? entonces en realidad considero que todos los softwares son ventajosos siempre y cuando lo usemos de manera correcta la siguiente pregunta es buenas noches saludos desde Sucre Bolivia y la parte de geotecnia y geología ¿se puede modelar? por supuesto que sí la parte de geotecnia claro claro que sí claro que sí y eso es ayudado con el Civil 3D Civil 3D tiene un módulo que se llama geotecnical module creo que le han cambiado el nombre de esa versión 2023 ahora creo que ya lo desarrolla directamente Autodesk porque antes lo desarrollaba unos ingleses Kinetics amigos míos ahora lo desarrolla directamente Autodesk y es impresionante es muy bueno y esa información tranquilamente puede mostrarse en InfraWords sin ningún problema sería motivo de otra clase hablar de solamente de geotecnical module que es una herramienta que prácticamente yo creo que el 99% de usuarios de Civil desconocen así como desconocen el River o desconocen el Bridge hay mucho mucho más que el uso simple de InfraWords para hacer un corridor ¿no? y parte de eso es el Strategic Module Bueno la siguiente pregunta y última pregunta también es bueno menciona usted ingeniero ¿cuál es la diferencia de haber aprendido pues el BIM desde un inicio y haber aprendido desde ahora ¿no? o recientemente yo creo que hay más ventaja aprender ahora del BIM o sea creo que mucho de los digamos de la orientación de la enseñanza del BIM hay muchos programas muchas universidades muchos diplomados que están enseñando la metodología tanto en el momento de la gestión como en el momento en el lado del modelamiento ¿no? como le dije al principio yo tuve la la suerte de digamos de caer en un en un aprendizaje que que fue totalmente distinto a lo habitual ¿no? casi todos los presentes seguramente aprendieron aprenden o están estudiando como software para modelar el famoso Revit ¿no? yo no no fui por ahí si sé Revit creo que se hago hasta un nivel básico y que me es suficiente para poder trabajar lo que hago ¿no? otra lección aprendida es lo que dije en un momento de la exposición no es necesario saber todo el software no es necesario saber el 100% del MEP o el 100% del Arquitectural ni el Estructural ni el 100% de Civil como lo hago yo o sea les confieso que cuando hago un proyecto si utilizo el 25% de lo que sé de Civil es mucho ¿no? los software para mí ahora se han convertido en software de paso para poder llegar a tener el modelo final ¿no? si bien aprendí de forma distinta creo que ahora hay muchas ofertas para poder enseñar este tipo de metodología y aprenderla de manera correcta y las ofertas son variadas y considero que todas son buenas ¿no? en el país hay muy buenos muy buenos lugares en donde no solamente universidades sino también instituciones como ATCs que enseñan tranquilamente y el objetivo es aprender el software obviamente pero ahora aplicarlo en un flujo es ahí en donde está el digamos el truco ¿no? el poder generar esos flujos para poder desarrollar finalmente el modelo que necesitamos Gabriela gracias gracias de nuevo por haberme invitado y bueno si no hay ninguna pregunta más bueno una última pregunta me parece que ha llegado a ver mencionan sobre una consulta para ser un coordinador o BIM management es requisito manejar los software BIM es una muy buena pregunta yo considero que no yo considero que un conocimiento básico es más que suficiente para no perdernos en un modelo ¿no? pero ser un coordinador BIM o un BIM manager o un líder BIM como lo dice la guía nacional o un BIM coordinator un coordinador BIM considero que es más que uno debe aprender la gestión con la con la metodología ¿no? con la metodología BIM y como les digo al haber estudiado el Previous Management me doy cuenta que es muy similar tiene muchos puntos en común la diferencia la hace el modelo la diferencia la hace que el el profesional que aprende la metodología la metodología BIM utiliza el modelo si bien no lo modela pero utiliza el modelo para tomar decisiones o utilizar riesgos entonces hay que hay que entender qué es lo que queremos ser después si queremos ser modeladores estudiamos software de modelamiento si queremos ser gestores de proyectos en BIM estudiamos la metodología BIM por el lado de la gestión entonces no confundamos también el aprendizaje ¿no? y también como punto final el aprender todo también nos sirve aprender de todo el ciento por ciento de modelamiento el ciento por ciento de la gestión creo que no va a faltar tiempo para ser para ser para ser de un profesional así de completo no conozco ninguno conozco muy buenos profesionales modelando y muy buenos gestores de proyectos utilizando la metodología y bueno yo escogí por una cuestión de digamos de familiaridad escogí el modelamiento ¿no? y este aunque en algunos en algunos proyectos he trabajado como como BIM manager casi en todos me siento mucho más cómodo trabajando en el área de modelamiento definitivamente es algo que me dedico desde muy joven así que ahora simplemente es aplicar lo aprendido ¿no? en este momento bueno de nuevo el agradecimiento a GESCOMBIAL el agradecimiento a Gabriela gracias por haberme invitado y bueno como siempre a la disposición de ustedes para cualquier otra otra fecha que quieran compartir más bien discúlpame pero hay una última pregunta que ha llegado sobre ¿es posible la integración? parece que las ha dejado pues inquietos lo cual habla muy bien de su presentación a ver ¿es posible la integración entre los movimientos de tierras por voladura y la estabilización y la estabilización de la talud en BIM? claro que sí claro pero obviamente que sí uno de los primeros trabajos que hicimos este con los drones y con el modelamiento fue hace como cinco o seis años este para Coajone hubo un un problema con un con un con un con un talud que que se derrumbó y había que que este hacer el modelo para que puedan determinar ellos qué es lo que había pasado entonces si se puede obviamente hay que conocer al detalle eh hay que conocer un poquito un poquito más de civil y fravors y levantamiento de información con drones creo yo ese flujo es el que usamos para poder lograr ese objetivo pero si se puede sin ningún problema creo que ahora sí quiero que ahora sí bueno cualquier otra pregunta eh me comprometa a responderla a través de GESCOMPial enviarle las respuestas y muchas gracias ingeniero nuevamente le hacemos eh le damos agradecimiento por su participación y por su excelente ponencia esperamos contar con una en una próxima oportunidad con usted y pues nada creo que para finalizar eh no sé si podemos eh prender las cámaras los los asistentes un momento como para poder hacer la la foto final finalizando la presentación un un minuto un par de minutos hasta que vayan prendiendo sus cámaras y mientras este hemos enviado un link de de inscripción también nuevamente para los asistentes que quizá no han podido eh colocar sus sus nombres completos pues ahí está vamos a Bueno, creo que ya somos todos Pueden levantar por favor La mano, con forma de saludo Y listo Bueno, nada, muchas gracias Ingeniero, nos vemos Hasta la próxima oportunidad Y gracias a todos también por la asistencia Gracias Gracias